Este momento estamos ya como todos los miércoles en este espacio de tecnología, ya está listo Juan de Ávila, ya tenemos tu señal vía Skype. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenos días, yo estoy muy bien, gracias. Qué bueno, Juan, que nos vas a dar unos consejos para prolongar la vida de la laptop, que ha tenido mucho trabajo en esta cuarentena, todos los equipos de tecnología, celulares, tabletas, laptops, en fin. Venga, por favor, es información importante para nuestra audiencia. Así es, ahora que se ha intensificado el uso de las computadoras en casa, hay cuatro recomendaciones que les quiero hacer y esto ayudará a que no tengan problemas con sus computadoras y que por lo menos durante la temporada de la cuarentena no les den ningún problema. El primero es usar siempre la computadora sobre una superficie, ya sea una mesa de madera o de cristal, de preferencia que no tenga mantel. Lo peor que le puedes hacer a una computadora es usarla sobre la cama o sobre algún cojín o en el sillón, porque la computadora por la parte de abajo es por donde de alguna manera respira y saca el aire por el teclado. Entonces, si la usas sobre la cama o sobre algún sillón, lo más probable es que sufra sobrecalentamiento y ahorita pues no estás como para que se te descomponga la computadora. Imagínate, algunos ya están llegando seguramente reportes a tu taller de que hay problemas con sus equipos, ¿no? Así es, uno de los problemas más comunes que nos han estado reportando es que las personas comen cerca de la computadora. Acuérdense que es home office, no es picnic. Entonces, yo ya vi computadoras con sopa, con refresco, con agua, con café. Entonces, no es picnic, es home office. Entonces, mantengan sus alimentos lejos de sus computadoras. Sí, porque luego van a encontrar pedazos de galletas, de jamón y del churro y bueno, todas esas botanas que pronto por ahí las acercas a tu equipo mientras trabajas o con los dedos llenos de todo eso, está el teclado que ya al rato ya no pueden... Mejor tú cuando haces limpieza se encuentra todo esto y mucho más, ¿no? Imagínate, sí, exactamente. Pero ahorita el problema es que estamos trabajando en un horario muy reducido y todo mundo necesita sus compus. Entonces, digo, el consejo que les estoy dando es para que no me vayan a ver, porque si me van a ver es porque algo ya salió mal. Sí, efectivamente. Entonces, primer paso que no se caliente el equipo, es decir, de ninguna manera dejes tu computador, tu laptop en este caso, pues, en la cama entre las cobijas ahí. Así es, eso es el número uno. Después, no coman cerca del equipo. Y otro consejo es que dejen que la batería trabaje, porque si lo dejas conectada permanentemente al cargador y no la desconectas en toda la semana, corres el riesgo de que las celdas de la batería se quemen y dejen de funcionar. Entonces, la recomendación es que dejes que tu batería se consuma hasta el 20% y ya que te queda el 20% de batería, vuelvas a conectar el cargador y cuando la batería llega al 80%, lo vuelvas a desconectar y de esta manera la batería está trabajando. Es decir, se está cargando y se está descargando. Es recomendable que llegue al 20% y luego lo vuelvas a conectar para que cargue al 80%, 90% y luego la desconectes. ¿Qué pasa con esto que decías de las celdas de las baterías? ¿Se calientan de más o qué? Se queman, o sea, no hacen lumbre, pero se queman, así se les dice. O sea, dejan de funcionar porque están recibiendo carga constantemente y las baterías recargables son para eso, para que se carguen y se descarguen. Bien, es muy común esto, que no sabemos esto del uso de la batería, el uso adecuado de la batería de los equipos electrónicos. Así es, y ahora, si de plano no quieren hacer eso, les puedes quitar la batería y dejarla solamente conectada a la corriente, lo cual no es nada recomendable porque si hay un apagón, pues la computadora se va a apagar. Lo mejor es que tengas tu ciclo de carga de la siguiente manera, lo dejas cargando hasta el 80%, la dejas que se descargue hasta el 20%, y así, así te la pasas todo el día, y eso va a prolongar mucho, mucho la vida de la batería de la computadora. Muy bien, aquí me dicen, me pasó, dice, hace una semana, estaba tomando yo café. Nunca lo hago, pero en la casa, pues se antoja, y como no tengo el espacio que tengo en la oficina, estoy leyendo un mensaje, saludos desde Mazatlán. Me dice que Juan, dígale a Juan, se me tiró el café en el teclado. Valga, me dio. Sí es mucho el daño, ¿verdad?, el líquido en el teclado. Sí, entonces, si les llegase a pasar, lo primero que tienen que hacer es voltear la computadora, no le pongan la secadora, porque la secadora tira aire caliente y van a derretir las teclas. Entonces, simplemente volteen la computadora hacia abajo, y que me manden un mensaje, o si no están en Culiacán, que vayan a algún centro de servicio de equipo de cómputo, si es que hay abierto alguno en su ciudad. Pues va a estar muy difícil encontrar algo abierto. Entonces, volteas el teclado para que se salga el líquido de manera, digamos, sin forzarlo, con nada. Sí, sin nada. Simplemente volteas el teclado. Si tienes una microfibra, puedes poner la computadora que descansa sobre la microfibra, pero con el teclado hacia abajo, siempre. Quédate un descuido con el café, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que puedes perder. Pues sí, y en estos días, quedarte desconectado uno o dos días, pues te puede costar la chamba. Si oye, feo, pero así están las cosas. Así están las cosas. ¿Qué más, Juan? Por último, que la computadora no la traigan paseando por toda la casa, y menos abierta, porque ya me tocó también que alguien traía la computadora y se iba a cambiar de una habitación a otra, y se le cayó. Entonces, antes de mover tu computadora de una habitación a otra, apágala o suspéndela, ciérrala y te la llevas, la llevan la computadora abierta, un tropezón, un cable, cualquier cosa, y el accidente llega, se rompe la pantalla y otra vez vamos a donde mismo. Ahorita todo está muy difícil. Está muy difícil de conseguir y comprar un equipo ahorita, pues no es recomendable. Como está la crisis, hay que guardar lo más que se pueda para lo más indispensable. Y los equipos son una inversión, Juan, es un parte de tu inversión, de tu inversión personal o de tu negocio. Hay que cuidarlos mucho, porque en casa es cuando más peligro, entiendo, es mayor el peligro, porque no es lo mismo. En la oficina, por lo menos, tienes más o menos calculados tus espacios, en fin, ¿no? Sí, tienes cierto control sobre tu escritorio. Nadie está en tu oficina y en tu escritorio, pero ahorita hay niños jugando, hay niños aburridos. Es una situación totalmente distinta, en la cual estamos aprendiendo todos. Los papás, los niños, los maestros, los periodistas, los que arreglamos computadoras, todos estamos aprendiendo algo nuevo. Así es. Juan, por último, si algo pasa, espero que no sea necesario, estamos contigo directamente a través del WhatsApp, ¿no? Por favor, tu número. Claro que sí, con mucho gusto, es el 6677-967-19. Ahí me pueden escribir, no contesto muy rápido, pero siempre contesto. Eso es, bueno, es que lo reconoces yo también. 6677-967-19. Mándenme un mensaje de WhatsApp los miércoles, no nos cobran. La asesoría es gratis, díganle que lo escucharon en Luz Noticias. Ya tengo aquí tus redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estás en arroba juandeavilamx y en el WhatsApp. Además, por ahí vemos tus videos también en YouTube. Juan, pues muchas gracias. Que la sigas pasando bien en esta cuarentena. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y pues nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias, Juan. Gracias por estos consejos para prolongar la vida de tu laptop en esta cuarentena por coronavirus, ¿sí? Vamos a la pausa y volvemos. Juan de Ávila, muchas gracias. Hasta luego. WhatsApp, sí, como no, con mucho gusto de nuevo. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Mándenle un mensajito, ahí les va a decir qué es lo que hay que hacer. Él es el experto en estos temas. Gracias, Juan de Ávila. Una pausa y continuamos. Gracias. 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 Gracias.